La mujer siempre ha encontrado la forma de cómo celar a su pareja. De antes de ella se le encontraba pintalabios en el cuello, se le encontraba un papelito en el bolsillo. Mi amor, te quiero ver a tal hora, en tal esquina. Y ella me ha encontrado el salario, ¿sabes? Era golfeo. A saltenazo limpio que la mujer coge a ese hombre. En la actualidad es el celular. Que la mujer, que quien está chequeando el celular, que quien lo llama, que quien te llamó, que este, que lo otro. Cuando estaban los teléfonos fijos, los teléfonos fijos, también se celaban, se celaban. La mujer podía estar viendo novela ahí, y el teléfono se andaba, y el hombre le cogía el teléfono y hablaba bajito. Y ella decía, ¿y quién te está llamando a ti? ¿Por qué tú estás hablando bajito? Desde tiempos inmemoriales, la mujer siempre hace el lado del hombre, con cualquier vaina. No importa que no haya tecnología. No importa que no haya tecnología. No importa que noowa más quemachen. Gracias.